Bueno, sí, en horas de la tarde del día de ayer, dos jóvenes o menores de edad se acercan hasta la comisaría de esa ciudad, de San Carlos Centro, dando cuenta que, en circunstancia de dirigirse a un desagüe pluvial situado en la zona rural, hacia el cardinal este, del ejido urbano de San Carlos Centro, habrían encontrado el cuerpo sin vida de una persona. El personal policial, junto al médico de la repartición, se constituye inmediatamente en dicho lugar, pudiendo constatar que efectivamente se trataba del cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición. De acuerdo a la vestimenta que aún poseía este cuerpo, se puede, o sea, no se determinó específicamente aún, pero podría tratarse de este señor que usted hace referencia, del señor Jung, sobre el cual pesaba un pedido de paradero desde el primero de mayo de este año. El médico aconseja que se le practique la autopsia a ese cuerpo a los fines de determinar las causales del deceso. El requerimiento de esta medida la lleva a cabo la doctora Trocero, fiscal de esta circunscripción, y, bueno, es finalmente ordenada por el juez de la investigación penal preparatoria para que en el día de la fecha se lleve a cabo esta autopsia, ¿no es cierto?, en la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe. De acuerdo a las primeras pericias y diligencias que se ha llevado a cabo, podríamos decir que probablemente se trataría de este señor Jung. No obstante, la señora fiscal ha dispuesto una serie de diligencias, de medidas médicas, científicas, para precisar si efectivamente no se trata de esta persona. Claro. ¿Se han comunicado con la familia, con su esposa, que es, de hecho, quien había realizado la denuncia de la desaparición, para que pueda reconocer, bueno, las prendas o los pocos objetos que estaban junto con el cadáver? Sí, esta medida se llevó a cabo conforme lo ordenaron las fiscales ayer en horas de la tarde, pero, como le dije anteriormente, debido al avanzado estado de descomposición, la señora fiscal cree prudente que también se lleven a cabo pericias científicas, ¿no?, como ADN y todo ese tipo de estudios médicos científicos. Bueno, la señora esposa reconoce las prendas con las que contaba este cuerpo, como si también hubo una bicicleta que se encontraba cerca de la escena, ¿no? Que sería propiedad de yo. Claro. De hecho, la mujer cuando hace la denuncia por la desaparición de su marido menciona que se va en bicicleta, ¿no?, con las características similares a las que se encontró. Exactamente. En la denuncia, bueno, todo pedido de paradero que se realice, se trata de volcar en esa declaración todas las características, no solo físicas, sino también vestimenta y movilidad con la que estaría esta persona requerida, ¿no? Claro. Wilhelm, ¿se sabe o hay algunos indicios de qué es lo que le podría haber causado la muerte a Jung? Bueno, justamente por eso se lleva a cabo la autopsia, aconsejada por el médico y ordenada por el juez, en donde los médicos forenses van a determinar, ¿no es cierto?, los causales del fallecimiento. Claro. Pero en principio, digamos, el cuerpo aparece sin, bueno, está bien lo que pasa, que también tiene un avanzado estado de descomposición, pero no se puede determinar si tiene algún golpe o algo. ...la muerte violenta o algún otro hecho en particular. Justamente, como no se puede determinar esta situación, es que se solicita, se le practique la autopsia. Claro, claro. ¿La muerte dataría aproximadamente de la fecha en la desaparición de este hombre? ¿Aproximadamente unos dos meses? Aproximadamente, sí. Más o menos dataría de esa fecha. Esto también, ¿no es cierto?, se va a poder determinar con los estudios que se llevan a cabo con la autopsia. Claro, claro. Wilgen, bueno, imagino que después que se terminen todas estas actuaciones, sí, se podrá, bueno, confirmar entonces específicamente si es esta persona o no que aquí en la ciudad se lo está buscando hace... Exactamente, sí. Por eso es que tratamos de ser cautos en la inición de esta información, conforme a lo requerido por la señora Fiscal, ¿no es cierto?, hasta tanto no se tengan los estudios científicos concretos para afirmar que se trata de esta persona. Todo indicaría que así sería, ¿no?, pero la señora Fiscal quiere ser muy cautos y prudentes en este tipo de situaciones. Claro. Se habla también de que junto a los objetos que estaban con el cuerpo, habían algunos tarros, algunos frascos de sustancias tóxicas, lo que podría dar indicio a que este hombre se quitó la vida. ¿Esto es así? Porque es una información que trascendió ayer en horas de la tarde. Se encontró cerca del cuerpo, sí, algunos recipientes específicamente con un líquido en su interior, lo que fue secuestrado por el personal policial y va a ser también elevado junto al cadáver, ¿no?, para determinar de qué sustancia se trata y si podría tener relación con el deceso de esta persona. Pero estos son estudios complejos que llevan su tiempo, ¿no?, hasta conocer el resultado.